¿Qué es el desarrollo electrónico? Uno quiere automatizar procesos, entonces es necesario desarrollar circuitos que puedan controlar todos esos sistemas. Mi tesis está enfocado para resolver un problema que normalmente tiene uno cuando quiere fabricar placas de circuito impreso. Justamente ese problema fue un motivo para yo poder desarrollarlo. En la empresa donde estaba me indicaron que querían desarrollar un tipo de sistema que pueda hacer perforaciones de placa y encima hacer placas de circuito impreso. Entonces yo me enfoqué en desarrollar todo el diseño electrónico, en investigar las aplicaciones, cómo funciona este diseño electrónico con las aplicaciones, con la computadora y todo eso.